¿Sabías que Acapulco cuenta con increíbles discotecas, bares y clubes de playa que son considerados como parte de los mejores de México? Y es que Acapulco y su increíble vida nocturna era el centro de atención y el destino favorito de los famosos de Hollywood y artistas de talla internacional. Esta increíble fama ha perdurado por décadas gracias a los grandes espectáculos que se presentan en las discotecas. Desde los increíbles shows repletos de artistas y bailarines hasta la participación de famosos DJ. ¿Y qué decir de las increíbles vistas a la bahía de noche y los espectaculares juegos pirotécnicos que iluminan el puerto? Te dejarán sorprendido cuando lo vivas. Y por supuesto, poder contemplar un increíble amanecer. Por lo que durante tu visita al puerto de Acapulco te recomendamos visitar las discotecas, bares y clubes de playa. Recuerda, Acapulco se vive de noche y se disfruta de día.